Bienvenidos a tu sección favorita de horóscopos diarios. Recuerda que tu horóscopo te sirve como una guía para tomar las mejores decisiones durante el día de hoy. Para que este martes 19 de septiembre la pases bien, no dudes en consultar tu horóscopo. Quizás hoy seas uno de los tres signos del Zodíaco afortunados. Quédate y escúchalo. Comenzamos. Aries. Uno más uno no siempre suman dos, y a veces es necesario para que dos permanezcan juntos, que intervenga. Un tercero. Una relación está constituida por toda una comunidad que se esfuerza para que el amor sea posible, de manera que no sientas celos por esos apoyos emocionales a los que recurre tu pareja. Tu imagen. Dice más que mil palabras acerca de ti, querido o querida Aries. Así que hoy es un buen día para que revises la manera en la que te presentas al mundo. Y sobre todo que evalúes cuál es la reacción más afectiva de todas hacia cómo te presentas. Pregúntale a tus socios y compañeros de trabajo para conocer el efecto que tienes en los demás. Haz los cambios pertinentes para conseguir el efecto que realmente deseas. Enaltecer tu confianza, así que dedícate un revamp el día de hoy y date un tiempo para tu skin care. Tauro. La decisión es algo que no puede faltar en ninguna relación. No te puedes quedar en medio de un campo sin tomar partido. Es por eso que el amor te trae muchos enemigos como el tiempo, la envidia, la rutina, y es por eso que debes defender tu relación de pareja con todas tus fuerzas. No te hagas el tonto ni la tonta, tú sabes que debes priorizar la relación de pareja. Es un buen día también para afirmar la paz con tus rivales y unirte para forjar una alianza productiva en donde todos y todas ganen en tu equipo. Tendrás que tragarte mucho de tu orgullo y perdonar algunos hechos que te parecían justamente imperdonables, pero esto es parte de las obligaciones de hacer dinero. Y sabemos que por estrella divina, los y las Tauro tienen muy buen manejo de los negocios, por lo que quizás hoy ganes la lotería. Géminis. Hoy sientes que el agua te llega al cuello. Tu pareja tiene un cerco a tu alrededor debido a una indiscreción que cometiste y que le ha hecho creer que has roto las reglas de la relación. Debes actuar con calma y demostrar que lo que imagina es infundado. Debes mostrar quién eres con hechos. En este día vas a llegar a la culminación de toda una serie de esfuerzos que no te has reconocido. Tienes que recordar que este mérito es tuyo y de nadie más. Por eso debes felicitarte por ello y tomarlo como una muestra de las cosas que tú y tu talento, pero sobre todo tu esfuerzo, son capaces. Sin embargo, no celebres demasiado porque mañana será tiempo de volver a comenzar una nueva etapa. Cáncer. Cuando se quiere, se puede. Y todos los problemas que enfrentan ahora tienen esa sencilla solución. Hay que querer resolverlos. Lo importante aquí es evitar que ciertas situaciones crezcan solo para tener una ventaja sobre tu pareja o tu familia. Ya demostraste tu punto. Ahora lo que se impone es salir adelante. Tu equipo es un conjunto de talentos que necesitan de un mejor guía. ¿Y cómo van a tener un mejor guía si tú no te dedicas a ti mismo? Es hora de que tú te brindes el apoyo necesario para ejercer tu poder y sobre todo mejorar tu equipo y tu ámbito laboral. Leo. Hay que saber en qué momento se le puede pedir a las personas ayuda. Tu pareja es capaz de grandes hazañas. Sabemos que también lo admiras o la admiras mucho por todos los logros inauditos que ha tenido. Pero no puede hacer todo esto por ti. Hoy en concreto no le... No, o sea, hoy es imposible. Tendrás que ser tú quien tome las riendas y solucione por sí mismo para que dejes esa codependencia. Es mejor que retires tu oferta en los ámbitos de negociación y laborales porque un no podría ser provechoso para ti, pues habrá que quienes te convoquen piensen mejor los términos que te ofrecen. Tienes mucho valor y mucho talento por lo que puedes exigir más, sobre todo debido a tu experiencia. Piénsalo bien antes de aceptar ofertas inútiles. Virgo. El amor no tiene reglas escritas y no es necesario decir que deben respetarse por cada una de las partes que intervienen. Sin embargo, no se deben cambiar sobre la marcha y sin aviso. Eso es tomar ventaja indebida y es algo que no le debes permitir a tu pareja. Cada vez que renuncias a un compromiso, renuncias a ingresos. No relajes tus deberes en el trabajo, pues con ello solo consigues hacerte una persona que puede pasarse por alto y de la que se puede prescindir. Es una mala estrategia avanzar en tu carrera profesional con flojera. Eso no va a pasar porque te dejas llevar por la apatía. Libra. Es un hecho que dos voluntades pueden más que una. Por ello el amor se vive en pareja. Dos se cuidan, se enseñan y se acompañan. Si insisten en llevar sus asuntos por caminos separados, sus fuerzas también se van a debilitar en separado. Para avanzar juntos hay que vivir del todo, hasta confundirnos como una entidad. Tienes una imagen equivocada del miembro más destacado de tu equipo. No debes confundir o qué haces tú mismo de lo que hacen otros. A veces la admiración o el afecto nos cegan y nos hacen conceder privilegios que no deberíamos otorgar. Cada una de las personas a tu cargo merece el mismo trato. Escorpio. Hoy va a estar difícil para ti, querido Escorpio, porque debes tomar una decisión muy dura. Debes permitir que tu pareja tome ventaja sobre aquel tema del que han discutido varios tiempos. No puedes verlo como una derrota, sino como una manera de firmar la paz. Nadie se puede garantizar al 100% nunca. Esa pérdida que podrías sufrir hoy no debe ser la razón para que te llames a la derrota. Las altas y bajas son parte de todo proceso productivo, así que acepta lo que ha pasado y aprende de ello y de los posibles errores para que puedas iniciar tu felicidad. Sagitario. Hoy es un día para contar un secreto, ese que no te deja dormir desde hace algunos días. No tienes que seguir cargando con él. Si lo sigues llevando dentro, va a seguir creciendo y será tan grande y tan pesado que parecerás el pípila. Mejor es que salga la luz y puedas sanar. Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo, sobre todo cuando se trata de dinero y de trabajo. Esos pequeños deslices crecen cuando se les da debajo de la fombra y lo hacen en la forma de pérdidas y obstáculos. No pierdas tu prestigio por una tontería. Ten el coraje de reconocer tus errores, que nunca te ha faltado. Capricornio. Hay ciertas cosas que solo se han dicho a medias y que te están generando una gran pasivo-agresividad entre ustedes dos. O sea, ya no suma la forma en la que le contestas a tu pareja porque solo estás lastimándola. Entre dos personas que se aman no debe haber espacio para el sarcasmo, así que tienes que dejar de ser hiriente con tus palabras porque estás hecho para comunicarte entre tu relación y tu amor propio. Este periodo de sinsabores está por llegar hoy a su fin. Vamos a ver si terminan o continúan, así que todo depende de qué tanto daño le has hecho a tu pareja en su autoestima y tu economía. Si tú puedes levantar la cabeza y mirar las cosas con esperanzas, habrá una buena expectativa de futuro. Acuario. Los astros señalan que hoy es un buen día para las reconciliaciones, pero para las verdaderas. Oye, no para esos simulacros que has concedido siempre a tu pareja. Es muy importante que hables y reconozcas tus fallos para que puedas perdonar de corazón. El rencor es un lastre que termina por desfondar la nave de tu pareja. Si tú no te deshaces de él, a tiempo vas a sufrir las consecuencias. Los verdaderos socios comparten éxitos, pero también las derrotas. Y sobre todo, las pérdidas. De poco te sirven aliados que solo están a tu lado cuando el sol brilla y que se cuidan de estar cuando se trata de pasar factura para la recuperación. Así que vas con todo o con nada. Pisis. No tienes que tomarte tan mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Hay otras ocupaciones y preocupaciones. Lo que te despierta tu molestia no es el amor, sino tu deseo de controlarlo todo. Solo en una libertad total el amor puede afianzarse y fortalecer la creatividad. Tiendes a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos, pero estás rodeado de un gran equipo de gente. Es hora de compartir los beneficios y los compromisos. Deja de cargar todo tú solo porque ya no puedes con este peso. Así que es momento de pedir ayuda y aprender a compartir en el trabajo. Déjame en los comentarios saber que te gusta nuestro contenido y gracias por ver los horóscopos diarios de La Neta TV. Déjame un corazoncito y un like. Sobre todo, no olvides darnos un follow para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos diarios. Me despido. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión del horóscopo diario de La Neta TV. Bye.